Hola, mi nombre es Sergio Bravo, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es mi octava clase para la Orquesta de Puente Alto. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre las articulaciones. Entonces, la clase pasada nos referimos a la articulación tenutu y al marcato. Una es de duración y la otra es de intensidad. Eso lo explicamos la semana pasada, o la clase pasada, perdón. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el legato o ligado y sobre el estacato. Son dos formas de articular bastante diferentes. Bueno, una, su palabra lo dice tocar ligado, tocar muy pegada a las notas y que prácticamente la articulación sea muy sutil, que no haya como una sílaba tan dura para poder tocar. Es muy diferente a tocar tenuto. El estacato es todo lo contrario, es tocar corto y con espacio entre medio de las notas. Que haya un espacio, como unas respiraciones entre medio de las notas. No, precisamente hay que respirar, pero sí hay que dejar un espacio entre nota y nota. Bueno, el estacato en el fondo es como quitarle la mitad del valor de una nota normal. O sea, si tenemos una negra, tocamos una corchea. Si tenemos una corchea, tocamos una semicorchea y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, como les dije, de esas dos articulaciones. Vamos a empezar a hablar esta vez del ligado o legato. Hay dos tipos de legato. En nuestro caso. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar de legato que es bastante diferente a los otros instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vara, no tenemos ni émbolos ni llaves. Entonces, hay que explicar esto muy bien. Bueno, resulta que las trompetas, los cornos, todos los instrumentos que tienen pistones o émbolos o llaves, como los instrumentos de madera, como la flauta, los clarinetes, los fagotes, el oboe, inclusive, bueno, los saxos, tienen llaves. Entonces, cuando ellos emiten el aire, cuando ellos soplan el instrumento, para hacer legato, ellos basta con que muevan las llaves mientras ellos se están soplando. En nuestro caso, es bastante diferente, muy diferente, porque nosotros no tenemos ni llaves, ni émbolos, ni pistones. Tenemos la vara. Entonces, se nos complica demasiado. Entonces, lo que les estaba contando es que existen los ligados naturales, que son cuando uno cambia de armónicos. ¿A qué me refiero? Yo ya les había explicado que los armónicos son todas las notas que pueden tocar en una sola posición. ¿Ok? En este caso, en la primera posición, tenemos Si de mol, Fa, Si de mol, Re, Si de mol. O sea, Fa, perdón. Y podemos ir más arriba, ¿no es cierto? Si de mol. Y así podemos llegar, no sé. Cada uno ve hasta dónde puede llegar, pero Lo importante es siempre tratar de ir subiendo el registro cuando uno está estudiando, ¿no es cierto? Tratar de llegar, tener un registro muy amplio. Entonces, lo que les estaba explicando, cuando tenemos dos notas diferentes, o sea, y cambiamos de armónico, por ejemplo, Fa, si de mol. Ahí yo hice legato, no hice ningún tipo de articulación entre una nota y la otra, solamente aire y cambié de armónico. Muy diferente de hacerlo tenuto. Se dieron cuenta, ahí yo utilicé la lengua para cambiar de una nota a otra. Muy sutil, pero hubo una articulación con la lengua. Entonces, como les explicaba, esos son los legatos naturales. Puede haber un cambio de posición, pero muy cercana, que también puede salir un legato natural. No sé, si bemol, re bemol. Ahí yo estoy utilizando solamente el aire y moviendo la vara, tampoco estoy articulando. Muy diferente es hacer... Ahí yo articulé. ¿Ok? Entonces, estos son los legatos naturales. Voy a hacer los armónicos de la primera posición hasta la séptima posición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Se fijaron? Eso es tocar de forma ligada. Ahora, ¿cuál es el problema que les explicaba hace un momento? Para hacer notas seguidas, notas continuas, es mucho más difícil para nosotros porque no tenemos, como les decía, ni las llaves, ni los émbolos, ni nada de eso. Entonces, tenemos que ocupar la lengua, debemos ocupar la lengua, pero no pronunciando una consonante que sea más blanda, un poco más blanda de lo que es una T, que es lo que articulamos regularmente, ¿no es cierto?, cuando tocamos tenuto, o staccato, o marcato. Entonces, hay mucha gente, muchos músicos, que ocupan diferentes consonantes para esto. Algunos ocupan la R, otros la D. Entonces, así suena, da la impresión de que uno estuviera tocando ligado. A ver, vamos a tocar una escala de Si bemol tenuto, para que vean la diferencia. Se dan cuenta, ahí articulé y pronuncié con T. Ahora, para poder hacer estos cambios, yo no puedo hacer un legato de primera a sexta posición, porque me va a sonar un glissando, ¿ok? Uno debe mover la vara muy rápido, muy rápido, para que el glissando se note lo menos posible, pero sí, aunque uno lo mueva muy rápido, va a haber un pequeño gliss. Entonces, es ahí donde debemos articular con la consonante que nosotros queramos. O sea, si podemos hacerla con R o con D. Voy a hacerlo esta vez, la misma escala, pero pronunciando la letra R. Se fijan, que es bastante diferente a lo que lo dice recién tenuto. Y da la impresión que estuviera tocando legato, que fuera un instrumento con llaves. Eso es lo que nosotros debemos llegar a lograr, que suene de forma ligada. También podemos articular con D. ¿Ok? Esas dos consonantes resultan muy bien para que den el resultado de que si estuvimos tocando de forma ligada. O sea, en el fondo, nosotros estamos tocando ligado porque no tenemos la facilidad de otro instrumento. Entonces, nosotros debemos ocupar la lengua con consonantes más suaves, más blandas, para poder tocar el ligado. Entonces, ahí tenemos las dos formas, las dos formas que tenemos para tocar los ligados. Una, que son los ligados naturales, lo que les explicaba con los armónicos. Y la otra es tocando con, articulando con la lengua de forma muy suave. Entonces, no sé, voy a tocar una escala, una escala cualquiera. Voy a tocar la escala de un D mayor. Ligado. Ahora, tenuto. Se fijan la diferencia que existe para el legado y el tenuto. Bueno, espero que les haya quedado claro las dos formas de articular o de poder hacer los legados. ¿Ok? Voy a tocar un ejercicio más, para que les quede claro cómo se tocan los ejercicios ligados, cómo se tocan las notas ligadas. Voy a hacer un ejercicio que hemos repetido muchas veces, que se usa para el calentamiento generalmente, que es el del método Davis. Ahí, yo lo hice ligado. No, no ocupé en ningún momento la lengua, solamente aire y la emisión, la emisión del aire y los cambios en los, perdón, en los armónicos. Ahora, voy a hacerlo igual legado, pero aplicando la lengua, pero muy suave, con aire. Voy a ver si hay alguna diferencia. Igual suena legado, pero ya estoy usando la lengua. Voy a ver, voy a hacerlo con D ahora. Se dan cuenta que es más blando que hacerlo con T, como tenuto. Y es así como hacemos los legatos. Voy a tocar un extracto de un solo, de un solo que es muy conocido, que es el solo del Tuamirun, del Rakem de Mosa. Para que se den cuenta, aquí se aplican varias articulaciones diferentes. Primero es un llamado a atención y es marcado. Y después es como una pregunta y una respuesta. Y que esa parte viene como más suave y más ligada. ¿Ok? Entonces. ¡Gracias! 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 Bueno. La primera parte del solo empieza con un llamado a atención y eso es marcado. Es como una fanfarria. ¿Ok? Y después viene algo muy melodioso y eso se hace de forma totalmente ligada. Y tenemos el caso de que en este extracto apliqué las dos formas de hacer legato que tenemos los trombinistas. En unas notas que hay cambios de posición que para que no suene glistando ocupé la lengua muy suave y cuando tenía armónicos lo hice de forma natural. ¿Ok? Sin ningún tipo de articulación con la lengua. Y hay que hacerlo porque... A ver. Si tenemos dos notas que son seguidas como... ¿Se dan cuenta? Suena glistando. Aunque yo lo mueva muy rápido siempre va a sonar glistando. En cambio si hago... Suena legato. ¿Ya? A diferencia de hacer tenuto. ¿Se fijan? Y ahí tienen los dos ejemplos. O sea, apliqué los dos ejemplos de los que habíamos hablado. Bueno. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el estacato. El estacato, como lo explicaba hace un momento, le corta, le quita la mitad del valor a una nota, perdón, a una nota, a una figura. Si tenemos negra es corchea, si es corchea es sin corchea y así sucesivamente. ¿Ok? Y lo que debemos hacer es tratar de no abusar del uso de la lengua para poder tocar un estacato. Lo que debemos tratar de lograr es que el estacato o que el sonido salga y se reproduzca sin la necesidad de la lengua. O sea, tratar de que nuestra emisión de aire, nuestra emisión del sonido sea lo más espontánea posible, lo más rápida que salga. O sea, voy a dar un ejemplo. Voy a tocar solo el sin amor. Voy a tocar sin ninguna intervención de la lengua, solo con aire. Voy a abrir el metrónomo. Debemos estudiarlo mucho para tratar de que no salga el aire antes de la nota. No sea FA, FUN, FA, que salga con un poquitito de aire antes. Tratar de que solo con aire sea espontánea la respuesta de la nota. Y a eso, una vez que ya eso lo tenemos más o menos solucionado, o sea, ya que tengamos una respuesta rápida de la nota sin la lengua, agregamos la lengua. Se van a dar cuenta que es mucho, mucho más fácil después poder lograr un buen estacato. Primero hacerlo solo con aire y después con la lengua. Entonces voy a hacer un compás de cuatro tiempos solo con aire y un compás de cuatro tiempos con la lengua. Se fijan. Entonces tenemos que la respuesta es mucho más rápida una vez que ya lo practicamos solo con aire. Tenemos una respuesta más rápida de la nota al salir. Y eso es el estacato, o sea, si tenemos... Voy a tocar un ejercicio que está acá. Que es un ejercicio del VLR, un método inicial que ocupo. Y ahí voy a hacer un ejercicio que es muy fácil, pero lo voy a hacer estacato para que vean cómo es. El ejercicio tiene negras, ¿ok? Entonces voy a hacer como si fueran corcheas para que se den cuenta. Perdón, me equivoqué. Un poquito que en otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se fijan la diferencia? Uno más sutil, corto, pero sutil Y la otra es corto, pero muy acentuado Ahora, lo que les decía adelante Tratar de tocarlo sin la articulación O sea, sin la lengua Sin la ayuda de la lengua Solamente aire ¡Suscríbete al canal! ¿Se fijan? Dejando espacio entre medio de las notas Bueno, y así Podemos hacerlo en todas las velocidades Podemos hacer Vamos a tocar una escala de mi bemol mayor Estacato en negras ¿Se fijan? Hubo espacio entre las notas Hubo espacio entre las notas Pero no son excesivamente cortas Porque lo que hice fue Quitarle la mitad del valor solamente Ahora, si lo hacemos en corchea Ahí va a sonar cortito ¿Se dan cuenta? Y si lo hacemos más corto O sea, en semi-corchea ¿Se fijan? Eso Tenemos Los dos tipos de articulaciones Que vamos a ver hoy día Era el tenuto El staccato Perdón El ligado Y el staccato Lo que no expliqué bien Fue Que cada nota Cada nota que uno hace Cuando uno toca este staccato Debe dar un impulso Con la... Porque se corta ¿No es cierto? No hay continuidad En la... No hay continuidad En el flujo de aire Se corta Hay espacio Entre medio de las notas Entonces lo que uno debe hacer Es como... Con el diafragma Empujar cada nota Ok Es una sola respiración Que vamos seccionando Ok Pero cada nota Debemos impulsarla Que salga El... Tiene que haber Ese flujo de aire Que necesitamos Para que Podemos reproducir la nota Eso es lo que me estaba quedando En este interno Bueno Eh... Bueno Hablamos del Legato O ligado Y el staccato Eh... Y hemos completado Cuatro tipos de articulación Ya hablamos del tenuto Hablamos del marcato Y ahora hablamos del Estacato Y del legato Que son Ligados Estos son ligados De duración Ya O sea Perdón No ligados Son articulaciones De duración Porque si ya tocamos El legato Hacemos notas largas Y hacemos staccato Las notas son cortas Le quitamos el valor De la nota De la figura Bueno Ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado La clase Y lo aplica Por favor Lo estudian Ok Y nos estamos viendo En una próxima oportunidad Que estén muy bien Cuídense Si pueden No salgan de la casa Y nos vemos En la otra clase Adiós Que estén muy bien No salgan de la casa No salgan de la casa